Y ese asunto que ambos queremos Nunca lo dejes, nunca lo dejes Porque cuidarán siempre de ti Camila Siempre recuerdo en tu lindoso sol, mujer Siempre recuerdo en tu suave labio, mi amor No sé dónde andará y pienso que no vendrá jamás Una mañana en que me dijiste, mujer, que de noche no salgo No sé por dónde quiera que esté, un besito yo te daré de amor Nunca voy a olvidar Noche que junto a mí Tu amor brindó a mi amor Por eso no te podré olvidar Nunca voy a olvidar Noche que junto a mí Tu amor brindó a mi amor Por eso no te podré olvidar Ahora ¡Ey! 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 Los asuntos que ambos queremos Mujer Nunca lo nieguen Nunca lo dejen Mi amor Cuidará siempre de ti Y nunca te dejará José José Salalala, amor, salalala, José, salalala, y ahora el órgano maravilloso de los Andes de Yaya. Salalala, amor, salalala, y ahora el órgano de los Andes de Yaya. Salalala, amor, salalala, y ahora el órgano de los Andes de Yaya.